El día de ayer informamos sobre los acontecimientos de Culiacán, se hizo un informe amplio, se dio a conocer el informe y quedamos que para hoy contestábamos todas las preguntas y así empezamos. A ver, vamos aquí contigo. Muy buenos días, presidente y secretarios. Ramón Flores, corresponsal de Los Ángeles Press, de Guadalupe Lizárraga. Señor presidente, recientemente el periodista Rafael Loret de Mola afirmó que el cártel de Sinaloa le pagó a usted considerables cantidades de dinero para liberar al narcotraficante Ovidio Guzmán. Dijo incluso que tenía una prueba que le había filtrado un militar de alto rango, aunque hasta ahora no la ha mostrado. Relacionado a lo que usted comentó ayer de que la prensa tiene que ser más profesional, ¿tiene una respuesta para este periodista? ¿No considera preocupante la posibilidad de que militares interactúen de manera irresponsable con este tipo de prensa? Gracias. Sí, no tiene caso responder la pregunta, no es seria y no tiene sentido hacerle el caldo gordo a esa calumnia. Vamos. Gracias, señor presidente. Muy buenos días. Daniel Marmolejo, La Cuarta República, Voces del Periodista. Señores secretarios, la primera pregunta es ¿quién decidió ejecutar el fallido operativo el mismo día 17 de octubre, en el que usted, señor presidente, ponía en marcha, después de una larga batalla legal las obras en Santa Lucía? En ese mismo sentido, se ha filtrado por ahí el nombre de un personaje Jesús Valencia, ¿cuál sería la actividad o el desempeño de este personaje respecto al operativo? Y si él ha actuado de manera independiente a la autoridad del señor secretario de Seguridad Pública. Y la última tiene que ver con una mujer piloto de Interjet, que hace aproximadamente un mes propuso, se le ocurrió lanzar una bomba aquí en el Zócalo, todos moriríamos. Pero de esa misma compañía el día 6 de octubre se filtró un video, que es un video muy dramático, de un supuesto asalto a una aeronave y no había información de si este era un acto real o no. Pudimos determinar en un análisis de imágenes que se trataba quizás de un simulacro, pero se supo muchas horas después. Coincidentemente, después de todos estos actos se detona este estallido de violencia. La pregunta es saber si la empresa Interjet, si el gobierno ha tenido contacto con la empresa, porque pareciera que forman parte de una acción de guerra híbrida, casi como una operación bengala de donde se desata toda esta ola de violencia. Muchas gracias. Yo contesto, miren, no hay ninguna mala fe, mucho menos intentos de conspiración. Este es un plan, ya se explicó ayer, hay un equipo en la Secretaría de la Defensa que desde hace tiempo se ocupa de estos operativos. Está totalmente acreditado en la Secretaría de la Defensa, respaldado por los mandos y venían haciendo operaciones, ayer se explicó varias sin problema, hasta que que se toparon con el tema de Culiacán, pero no hay nada fuera de lo institucional. No intervienen personajes, todos estamos trabajando en armonía. Puede ser que los conservadores, los que no quieren el cambio, los que quieren seguir con el mismo régimen de corrupción, de privilegios, estén descontentos y expresen nuestras fallas, critiquen. Es hasta legítimo que esto suceda, pero no pasa a más. Ayer, por ejemplo, en ocho columnas de la jornada salió una declaración de un general dando a entender que existen discrepancias por la actitud del gobierno, pues es también algo que respetamos. La democracia tiene que haber divergencias. La dictadura es, ya lo hemos dicho, pensamiento lo único y además entendible porque este general fue, creo que, subsecretario de la defensa con Felipe Calderón. Entonces, no puede estar de acuerdo con la nueva estrategia que se está está aplicando por razones obvias, pero tiene todo su derecho a expresarse, a manifestarse, como La Jornada también tiene su derecho de desplegar su entrevista en ocho columnas. Esto es de libertades, pero no pasa de eso, de puntos de vista diferentes. Lo demás entra al terreno de las conjeturas, de las especulaciones. Lo que se dio a conocer ayer fue lo que sucedió y esa es la información que tenemos. Acerca de lo del Interjet, tampoco tenemos ninguna información. Que haya mala fe, al contrario, uno de los dueños de Interjet, Miguel Alemán, salió a declarar al día siguiente de lo de Culiacán de que se había actuado bien porque se evitó una matanza. O sea, no hay realmente ningún indicio de que se conspire en contra del gobierno. Buen día, presidente. Han Salazar de ZMG Noticias, Grupo Político, Zócalo Virtual. La pregunta sería, por supuesto, el mismo tema. La decisión finalmente, bueno, está claro, fue un error táctico, se ha explicado aquí incluso por parte del secretario de Seguridad aquí presente. Sin embargo, este tipo de decisión que fue y que ya se ha aclarado quién está a favor, quién ha estado en contra, pero qué debería de hacer el gobierno, qué está haciendo el gobierno para evitar, porque también se abre un riesgo que grupos criminales de narcotráfico, de demás estados puedan dar respuesta en el mismo sentido que en Culiacán. Es decir, cómo prevenir, cómo enfrentar, cómo evitar que no hagan el mismo modus operandi contra las acciones del gobierno para que no se replique esto. Se está trabajando por parte del equipo del Gabinete de Seguridad al respecto. Concretamente, ¿qué respondería a esto? Ahorita le hago una segunda pregunta, por favor. Bueno, que estamos trabajando y que no sólo es uso de la fuerza, es inteligencia más que la fuerza. Ya no existe el Cisen, que perdían mucho tiempo, se perdían muchos recursos, más de tres mil elementos espiando a opositores, siguiéndonos, escuchando llamadas telefónicas de periodistas y de dirigentes sociales, dirigentes políticos. Ya hay una actitud distinta, ya es un centro de inteligencia que no de espionaje y se tiene información de todo lo relacionado con la llamada delincuencia organizada. Eso es un avance, el que se le dé más relevancia a la inteligencia para saber qué pueden llevar a cabo en contra de los ciudadanos y actuar a tiempo. Además, ya se dijo ayer, el Estado mexicano tiene posibilidad de enfrentar cualquier situación contraria a la sociedad, a los ciudadanos. Hay forma de garantizar la paz. Además, lo que queremos establecer es el que podamos resolver los problemas sin violencia, que no se violen derechos humanos, que se use de manera regulada la fuerza, que sea en legítima defensa, que no haya ese afán autoritario, lo voy a decir, fascistoide, que prevalecía, de querer arrasar, de querer exterminar, de querer acabar con el contrario, sino que cuidemos la vida de todos y al mismo tiempo se garantice la paz y la tranquilidad. Segunda pregunta, presidente. Se mencionó ayer mismo que esto derivó el operativo mismo a partir de una orden de captura y extradición eventualmente a Estados Unidos. Sigue pendiente esa orden de captura, está el gobierno federal, también sigue abocado a cumplir esa orden de captura. Y enseguida le pregunto, en el tema del general Gaitán que ha citado usted y que el periódico ya mencionó quien lo hizo sus ocho columnas, ¿hasta qué punto lo ve usted más allá de un comentario cualquiera? Es un general quien lo hizo precisamente en un, entiendo yo, de acuerdo al periódico mencionado, es un general que lo hizo en un evento oficial, en un desayuno, qué tanto pudiera ser grave el cambio de códigos por parte de militares de alto rango, porque al final de cuentas leyendo entre líneas puede apreciarse un cambio de códigos, si se le puede decir así, frente al papel que ha desempeñado históricamente, por lo menos de manera contemporánea el ejército y no ponga en duda, poner en duda incluso mencionar la posibilidad de que haya halcones, así lo menciona, en un gobierno que emana y se identifica con la izquierda, ¿no le parece delicado más allá solamente de una mención de un militar de alto rango? No, yo creo que tiene que ver con los nuevos tiempos. Se ve, por ejemplo, en el caso de los expresidentes. Antes los expresidentes terminaban su mandato y se retiraban, no hablaban, de ahora los expresidentes, no hablaban, de ahora, pues hablan todos los días, un día sí y el otro también, porque ya son nuevos tiempos, ya es otra cosa, entonces no nos preocupa eso, porque lo más importante, también por los nuevos tiempos, es que ahora no domina la cúpula de poder. Ahora manda el pueblo, mandan los ciudadanos y cualquier persona, por importante que sea, yo no lo tengo, aunque es más claro que soy y cualquier persona, ¿sí, le has utilizado una renovadora? para que en caso de que a los ciudadanos no les parezca la forma como se está gobernando, pueda aplicarse la revocación del mandato. Pero mientras se lleva a cabo ese ejercicio democrático, ese método democrático, pues somos libres de expresarnos. Es el caso de los medios. Antes, ya lo hemos dicho varias veces, salían ocho columnas en un periódico y a lo mejor hasta les daba calentura a algunos, a los afectados o cuestionados, pero ¿ahora qué?, o sea, hay tanta libertad, tantas expresiones, tantas manifestaciones. Habla alguien y de inmediato hay réplica. Si tienen que cuidarse porque el que se excede se exhibe, ayer lo dije con todo respeto, muestra del cobre, todos tenemos que autolimitarnos y actuar de manera racional y con respeto a los ciudadanos. Pero ya los tiempos en que se manipulaba y que se creaban escenarios a través de las columnas, a través del periodismo, y eso ya pasó. Ahora las redes sociales ayudan mucho, aun con sus excesos, ayudan mucho a aclarar las cosas. Y nosotros estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de informar, de garantizar el derecho a la información. ¿De esto qué hacemos todas las mañanas? Antes salía un periodicazo y no se podía decir nada, si acaso ahí iban los de prensa del gobierno a desayunar, a comer con los dueños de los periódicos o los concesionarios de radio y de televisión para decirle, bájale, éstanos la mano, este periodista se excede y ahí tenían su juego con eso y víctimas de la censura, porque ponían hasta eso de manera infame, ponían en el mercado, ponían a disposición de los potentados, de los poderosos a los mismos periodistas de sus medios, los dueños de los medios, podían decirle al periodista, te vas, hasta los ofrecían. A ver, este es un periodista muy famoso, pero si tú quieres, pues ya se le acaba el contrato. Así era, entonces eso ya se terminó, entonces libertad total para que todo mundo se manifieste, todo mundo se exprese. No sé qué planteaste antes. ¿Tiene que continuar todo lo que está en curso, no se cancela nada, se mantienen los acuerdos de extradición? Continúa lo mismo. A ver, él que ya lleva… Después tú, porque… y vámonos atrás, sí, y mujeres además, ya. Presidente del gobierno de México, Carlos Pozos, reportero de Petróleo y Energía, buenos días a quienes nos ven y a quienes nos escuchan. Gracias por permitirme el uso de la palabra. Presidente, primero quiero dar tres datos. Ayer se subastaron 57 objetos olmecas, mayas y mexicas y teotihuacanos en Francia. Mi segundo dato es, hoy por la noche nace una nueva cadena de televisión en donde hay nuevos periodistas. Y el tercer dato, presidente, los astros perdieron contra los nacionales. Eso es lo más complicado de contestar. Gracias, presidente. Presidente, mi primera pregunta. En este espacio de comunicación circular y abierta, usted dijo hace 157 días que apoyaba la construcción de Amoniaco de Topolobampo, proyecto impulsado por el gobierno de la República Federal de Alemania, el cual está en riesgo de ser suspendido, pues Juan Lozano Tobar, exdirector de Pemex Fertilizantes y hoy director del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, junto con su jefe Emilio Lozoya, frenaron este proyecto que generaría empleos en la violenta hoy Sinaloa, presidente. Y además este proyecto permitiría la disminución de la importación de fertilizantes en un 70 por ciento para el proyecto Sembrando Vida. Y además, presidente, la importación de fertilizantes está en manos de tres grupos empresariales, que es Grupo Tepeyac y Grupo Ceres. Presidente, ¿qué decisión tomará usted para darle solución y generarle empleos en la violenta Sinaloa cuando esta autorización del muelle está en manos de Petróleos Mexicanos? Bueno, mire, hay una polémica acerca de esa planta de Amoniaco en Topolobampo, en Sinaloa. Hay quienes están a favor y quienes están en contra. Yo he estado en Sinaloa y se expresan los dos grupos. Entonces, hemos quedado en hacer una revisión, un análisis y al final que sean los ciudadanos los que decidan sobre la planta. Todavía no se concreta nada porque hay amparos, que esto viene de atrás, y no hay la autorización de la Secretaría del Medio Ambiente. Es un proceso. Entonces, vamos a buscar la manera de resolverlo, consultando a la gente, buscando la conciliación, el diálogo. Hay intereses en efecto encontrados. Quienes quieren la planta dicen que los que se oponen son los que tienen el negocio de la distribución de los fertilizantes, de la importación de los fertilizantes, y los que no quieren la planta sostienen que es un negocio que quieren hacer un grupo. Entonces, estamos buscando un negocio conciliar. Tenemos pensado echar a andar todo el sistema de plantas para la fertilización, esto es para producir en México los fertilizantes, a partir de la planta que se tiene en Coatzacoalcos, en el complejo petroquímico, esta planta que generó mucha polémica y que hay incluso denuncias, que hay un negocio que tiene en Coatzacoalcos, en Coatzacoalcos, en Coatzacoalcos. Entonces, en Coatzaco, ya no hay un negocio que se terminó, pero faltaba gas, ya se está llegando al acuerdo de, como ustedes saben, el negocio que se terminó. con los encargados de transportar el gas, de los gasoductos, para tener la materia prima. Entonces, estamos en eso básicamente, estamos por ya resolver eso, decidir producir los fertilizantes. ¿Qué otra cosa me preguntaste? Bueno, hay algo que me interesa decir, que yo le iba a los astros, ese fue mi pronóstico, desde el día 3 de octubre lo pronostiqué, ganó Washington, merecido, así es el béisbol, como la buena política, no siempre se gana, jugaron muy bien los de Washington. Rangel es un peloterazo, tercera base, un homenaje, un reconocimiento. Soto, 21 años, un fenómeno, y jugaron muy bien. Yo iba al astro porque tienen más latinos, dos pícheres mexicanos, les mando un abrazo fuerte a los dos, y por eso le iba al astro, pero ya terminó, fue un buen juego el de ayer. Tuve tiempo de verlo porque tengo que salirme un poco de lo cotidiano, de todo el trabajo, de toda mi responsabilidad y lo disfruté bastante. Presidente, esta pregunta se la hago como jefe del Estado mexicano. Ayer se dio esta amplia relatoría inédita, inédita en el México, porque nunca un secretario general y nunca un gabinete de seguridad habían dado esta explicación y esta comunicación a todos los mexicanos. Mi pregunta es, después de la relatoría es difícil aceptar, entender y valorar la decisión tomada en Sinaloa. Las familias, presidente, en riesgo de muerte seguro se lo agradecen, los que estamos lejos tenemos emociones encontradas, porque por mucho tiempo se nos acostumbró a que el fuego se combatía con el fuego. Este suceso, presidente, me lleva a recordar esa entrevista que le hizo el maestro Julio Scherer García al líder del cártel de Sinaloa, al principal productor de estupefacientes, Ismael El Vallo Zambada, un mes de abril del 2010, presidente. Con la extradición del Chapo Guzmán y los sucesos de Sinaloa, cito la frase que dio el mayo Zambada al maestro Julio Scherer García. Le dijo, el narco está arraigado como la corrupción en la sociedad. Han pasado nueve años de esta declaración del mayo Zambada. Mi pregunta es, ¿esta frase aplica en los 11 meses de su actual gobierno de la Cuarta T? No, no aplica, porque nosotros estamos arrancando de raíz la corrupción, pero sí hay una relación violencia entre corrupción y narcotráfico. Se avanzó en las actividades ilícitas, delictivas por la corrupción. Yo sostengo que el principal problema de México era la corrupción y que la corrupción fue lo que dañó la vida pública del país. Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes de tiempo atrás. Por la corrupción hay pobreza, por la corrupción hay desigualdad, por la corrupción hay inseguridad y hay violencia, por la corrupción hay narcotráfico. Por eso hay que acabar con la corrupción para que vivamos en paz, para que haya tranquilidad. Es que la corrupción destruye valores y eleva el dinero a lo supremo, convierte al dinero en Dios, por eso hay que acabar con la corrupción, no permitir la corrupción, para que también tengamos fondos, tengamos recursos y se atienda al pueblo y no haya pobreza y los jóvenes no sean tentados y tengan que emplearse de halcones y empezar esa vida de sufrimiento, que no es vida, aunque digan lo contrario. Entonces, sí hay que acabar con la corrupción, ese es el propósito. Por eso estamos optimistas y sabemos que vamos a avanzar hasta en los temas más complejos. ¿Saben cuándo no hay posibilidades de éxito? Cuando no existe autoridad moral en las autoridades, cuando desaparece la autoridad moral en los que gobiernan, cuando ya la delincuencia y la autoridad son lo mismo, cuando no existen fronteras, cuando las instituciones están al servicio de la delincuencia, sea la delincuencia organizada, o sea, de la delincuencia de cuello blanco, entonces sí ya no hay ninguna posibilidad de salir adelante. Pero si el gobierno está al servicio del pueblo, no al servicio de grupos de intereses creados, no subordinado al poder económico, no subordinado a ninguna organización delictiva, entonces sale adelante, porque imagínense lo que es el Estado mexicano, todos los instrumentos que tienen, no sólo las Fuerzas Armadas. No es para estar aquí hablando de cuántos soldados hay, de cuántos marinos hay, pero es un ejército, además disciplinado, leal, profesional. Por muy importante que sea un grupo delictivo, pues no es posible enfrentar al Estado, porque no es, además, repito, sólo las Fuerzas Armadas. El gobierno maneja seis billones de pesos de presupuesto anual. Tenemos casi un millón y medio de maestros, imagínense toda esa fuerza, un millón y medio de maestros de maestros para la educación. Con todo eso se cuenta. Bueno, votaron por nosotros alrededor de 30 millones de ciudadanos. Todo eso es fortaleza, pero no se trata de actuar de manera autoritaria, prepotente y no me va a temblar la mano. ¿Se acuerdan cómo era? Y declarar la guerra, y el que la hace la paga, y la ley es la ley, todas esas balandronadas. No, eso es otro asunto, esto es pacificar al país convenciendo, persuadiendo, sin violencia, ofreciendo bienestar, opciones, alternativas, mejorar las condiciones de vida, las condiciones de trabajo, fortalecer valores, sigo insistiendo en eso, valores culturales, morales, espirituales. Así vamos a sacar delante el paradiso. Además, vamos bien. Hoy a las siete de la noche le entrego al editorial mi libro para que esté el día primero, porque lleva un mes la elaboración y la distribución en librerías, y ahí hablo de todo esto para dar a conocer cuál es el nuevo modelo en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural. ¿Cuál es el modelo post neoliberal? ¿En qué consiste? En una ocasión les decía yo, cuando estábamos en la oposición, los opositores nos decían que podían, nos concedían estar de acuerdo en nuestro diagnóstico, pero que no estaba claro lo que nosotros íbamos a llevar a cabo, los cómo, toda la intelectualidad orgánica al servicio del régimen, repitiendo y repitiendo, y los cómo, y los cómo, y los cómo. Bueno, pues ahí viene en el libro una respuesta, porque se pensaba que no había de otra, que el modelo neoliberal era como la Biblia, no, es la suma de dogmas, de mentiras, toda una retacería de sofismas que articularon, vendieron con sus intelectuales orgánicos, sus voceros, sus medios de información para hacernos creer que la privatización era la panacea y que eso nos iba a salvar. Y ya sabemos lo que sucedió, lo que está sucediendo en todo el mundo, eso resultó un rotundo fracaso y no podía ser de otra manera, porque se diseñó para favorecer a una minoría a costa del sufrimiento de la mayoría de la gente. Eso se creó, es un diseño para justificar el saqueo, el robo de bienes de todos los mexicanos en beneficio de unos cuantos, eso es la política neoliberal. Entonces, ahora vamos a dar a conocer que hay otra opción, otra alternativa que se está aplicando y les diría con éxito. Entonces, el debate estriba en eso, que nuestros adversarios legítimamente quisieran que fracasáramos. Pero está muy difícil para ellos, porque cómo defender un modelo como el que se impuso durante 36 años, que originó pobreza, violencia, corrupción, un modelo de oprobio, de saqueo, lo dije ayer, lo repito ahora, como nunca en la historia de México. Entonces, la tienen difícil, pero ahí la llevan, o sea, que no se desanimen, que sigan adelante. Yo digo que están derrotados moralmente hablando. Buenos días, Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Healy, el Imparcial de Sonora, la Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Una pregunta para el general secretario de la Defensa, Crescensio Sandoval. Secretario, ayer usted comentó que los criminales en Culiacán amenazaron con atacar también los estados de Sonora, Durango y Chihuahua. ¿A qué tipo de agresiones se referían estas amenazas que hicieron en contra de estas entidades? Si pensaban, si estaban amenazando con atacar a la población, a los civiles, a los militares o liberar presos también de las cárceles. ¿Cuáles fueron específicamente las amenazas? ¿De qué forma están blindando estos estados ante posibles ataques de los grupos armados? ¿Y cómo se coordinaron ese día con Sonora, Chihuahua y Durango ante la situación de alerta que estaba privando en ese momento? Esa sería mi primera pregunta. Bien, estas amenazas que ayer se comentaron fueron captadas por diferentes medios. Unas por denuncias que nos hacían a las instalaciones militares que se estaban moviendo o personal de delincuentes y estaban enfocadas directamente obviamente a atacar nuestros servicios, a agredir a nuestros servicios, a realizar acciones en contra de la población de instalaciones que normalmente usa la sociedad donde hay una cantidad de personas y que pueden causar daños. También han encontrado instalaciones que se consideran importantes, estratégicas. ¿Qué hicimos por parte de nosotros al tener esta información? Bueno, tenemos un despliegue en toda la República a través de zonas y regiones militares. Se les alertó a los comandantes de región y de zonas sobre lo que se estaba captando, para que con el despliegue que se tiene de personal militar y de la Guardia Nacional y también con personal de policías estatales o municipales estuvieran alertas, pusieran atención en lo que estaba sucediendo en las ciudades para poder responder en caso de que fueran ciertas estas amenazas. Entonces, se atendió a través del despliegue permanente que hay en estas zonas y a través de la coordinación con todas las fuerzas del estado. ¿Ahorita cómo están blindando estos estados para evitar amenazas o algún…? Bueno, tenemos una estrategia de protección ciudadana que se aplica en todas las poblaciones. El personal militar, la Guardia Nacional se encargan de generar estas condiciones de seguridad para la población, no nada más en donde sucedieron estos hechos o donde están estas amenazas. Esa es la estrategia, estar tratando de generar las condiciones a la población en todos lados, a que la población pueda desarrollar a través de lo que nosotros generamos con el despliegue en las ciudades, en las áreas, sus actividades de manera normal. Y conforme vaya creciendo la Guardia Nacional cubrirá todavía más espacios, esa presencia política hará que haya una inhibición de los delincuentes por desarrollar actividades en contra de la población. Eso es lo que se está cuidando dentro de la estrategia. Mi segunda pregunta, general. Ya se habla que se va a utilizar la inteligencia para evitar que se vuelvan a tomar a una ciudad entera como reheno y que se amenace con replicarse a otros estados. Pero ¿cuál sería la estrategia que ustedes ya están previendo o que van a echar a andar precisamente para evitar que esto se vuelva a repetir, o sea, que no vuelva a ocurrir una situación como la de Culiacán? Gracias. Ya lo mencionó el señor presidente, hace un momento vamos a utilizar esta inteligencia, obviamente tendremos que reforzar estas partes para que el producto que se genera en el ámbito de inteligencia sea un producto que nos permita realizar las operaciones con seguridad para que no se dañe a la población. Y una parte importante que también la citó el señor presidente, bueno, nuestras fuerzas tendrán que seguir lo que ya se estableció como una política, el respeto irrestricto a los derechos humanos y el uso de la fuerza, no abusar de la fuerza. Ya tenemos una ley nacional de uso de la fuerza que nos establece cuáles son los procedimientos que tenemos que emplear cuando estamos en situaciones en que hay que emplear el uso de la fuerza para atender alguna situación específica. Entonces, en base en eso, inteligencia, respeto, derechos humanos, uso de la fuerza, tendremos que desarrollar todas nuestras actividades, como así lo ha indicado el señor presidente. Señor presidente, para el almirante secretario, Federico Lamón de ABC Radio, almirante secretario, hay cinco centros regionales de inteligencia naval, como operaron el día de Culiacán, y actualmente la presidenta municipal municipal de Manzanillo vive en las instalaciones de usted, bajo la amenaza de un cartel muy específico en aquella región, y ella ha comentado a sus representantes de la región quiénes son la causa y cómo se puede esta revertir. Y para usted, señor presidente, es un reto que una alcaldesa de Manzanillo tenga que vivir en las instalaciones de la Marina porque fue objeto de 37 balazos en su contra recientemente. Por un lado, para usted, almirante secretario, y para usted, general secretario, en este combate al narcotráfico nunca existen diferencias con la Marina, trabajan de manera conjunta porque es un tema que se ha venido manejando recurrentemente. Y finalmente, señor presidente, si falla esta estrategia tendríamos que ver los mexicanos haciendo un modelo como el de Cherán, donde las autodefensas son las que ponen orden y ahí entiendo que ni los gobiernos municipales, estatal o federal participan. Esos son los temas, señor presidente, almirante secretario y general secretario. Bueno, le vamos a dar la palabra a los dos secretarios, porque los dos trabajan de manera coordinada, todo el gabinete de seguridad me da una tranquilidad también en sus expresiones. Entonces, porque los dos comunican muy bien, acabo de escuchar ahora la explicación del general Sandoval, precisa, clara y lo mismo el almirante Ojeda. Antes no era así, era otra cosa, no hablaban, no les permitían decir muchas cosas, ahora me ayudan mucho porque ellos que están en la operación tienen todos los elementos y saben exponer. Muy bien. El caso de la presidenta municipal de Guaymas, que es lo único que me corresponde a mí contestar ya después, los dos secretarios van a platicarles sobre la coordinación que hay en el tema de inteligencia. Les quiero decir que estamos pendientes, la acabo de ver el sábado pasado, estuvimos juntos en Pótamo, que pertenece a Guaymas, o sea, acabo de estar en Guaymas el sábado y estuve con ella en un acto. Y desde luego que la estamos protegiendo y la vamos a seguir apoyando, queremos proteger a todas las autoridades, a todos los ciudadanos. Lamento mucho aquí, aprovecho para decir lo que le sucedió, está herido, ojalá y se salve, lo deseo con toda mi alma, el presidente municipal de Valle de Chalco. Y así estamos pendientes de todos, de todos los ciudadanos buscando resolver el problema de la inseguridad y de la violencia. Entonces, ahora sí, por favor. Con respecto a los centros regionales de inteligencia, en efecto tenemos cinco centros regionales y toda la información que de ahí sale nos las compartimos, tanto defensa como marina. En el caso de Culiacán hubo cierta información, que no les puedo decir cuál, pero hubo cierta información que se las pasamos a la Secretaría de la Defensa. Con respecto a la presidenta municipal, desde luego que le estamos dando apoyo, ustedes saben que donde más padecen los presidentes municipales es en las policías municipales, que no pueden confiar en ellas. Entonces, por eso cualquier presidente municipal, en este caso la presidenta municipal de Manzanillo, que tuvo un atentado, pues le estamos dando el apoyo, está viviendo en las instalaciones de marina y el tiempo que ella considere y el tiempo que sea necesario le vamos a seguir dando el apoyo. Con respecto a la presidenta municipal de Guaymas, a lo mejor se maneja el mismo procedimiento, en eso estamos. Y, por último, quiero ponerles a consideración de ustedes y de toda la sociedad, que hoy más que nunca las Fuerzas Armadas están unidas. A pesar de que haya muchas críticas o haya muchos comentarios, no van a poder separarnos. El general y yo, y el secretario de Seguridad Pública, hoy más que nunca estamos trabajando por una misma causa, que es la seguridad de la sociedad. Gracias. Yo adicionaría a los comentarios del almirante secretario que este trabajo conjunto que hacemos en la actualidad se ve representado en muchas de las misiones que cumplimos, misiones que son coordinadas desde el gabinete de seguridad, acciones que se establece quién hace cuál de las cosas para poder lograr los objetivos que tenemos en las estrategias. Como ejemplo, en aspectos administrativos y logísticos para la creación de la Guardia Nacional tuvimos que trabajar Seguridad y Protección Ciudadana, CEMAR y CEDENA juntos para poder generar la estructura de lo que hoy tenemos en la Guardia Nacional. Si no hubiese esa coordinación, si no hubiese ese trabajo conjunto o si se pusiera en duda, pues no hubiéramos podido alcanzar la generación de una institución de esta naturaleza y seguirla apoyando durante todo este tiempo que vamos a conformar, a lograr que se consolide la Guardia Nacional. Ese es trabajo conjunto que no se puede hacer de otra manera si no hay una buena coordinación. En la parte operativa, de igual forma, tenemos muchas misiones, pondría el ejemplo la seguridad de ductos. La seguridad de ductos estamos trabajando de manera coordinada, nos intercambiamos información, hacemos las operaciones, desarrollamos los reconocimientos en esta parte. Un ejemplo más de esa coordinación, ayer se explicó el apoyo de la Secretaría de Marina con un helicóptero en el área de Culiacán. Ese helicóptero que fue el que nos ayudó a darle seguridad a la unidad habitacional que estaba siendo agredida por delincuentes y que obviamente su presencia en esta área evitó que hubiese a lo mejor otras situaciones complicadas ahí en la unidad. Si no existiera ese trabajo conjunto, pues nunca hubiéramos podido materializar un apoyo de esta naturaleza en beneficio de derechohabientes del personal del Ejército. Entonces, el esfuerzo siempre es coordinado, siempre es para lograr los objetivos y así vamos a seguir trabajando. Esas son las instrucciones del señor presidente, esa es la convicción que tenemos en el Gabinete de Seguridad y trabajamos todas las instancias que lo conformamos para lograr los objetivos de las diferentes estrategias. Gracias. Presidente, usted espera entonces la aplicación de un modelo como Cherán, el único municipio autónomo de la República Mexicana. No, es el caso. El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar la seguridad a los ciudadanos, no se puede incumplir con esa responsabilidad. Por eso se creó la Guardia Nacional y se llevó a cabo la reforma a la Constitución. Recordemos, antes no podía legalmente intervenir el Ejército o la Marina en temas de seguridad pública, en asuntos de seguridad pública. Tanto en la Marina como en la Secretaría de la Defensa se pedía la reforma porque se les daban órdenes para llevar a cabo operativos y no había un marco legal que les permitiera actuar en estos asuntos. Por eso, de manera franca, abierta, dijimos necesitamos la reforma constitucional, porque no podemos enfrentar el problema, imagínense, un asunto como el de Culiacán atendido sólo por la Policía Federal, porque legalmente era lo que se tenía de acuerdo a la Constitución. ¿Cuántos elementos efectivos en la Policía Federal, 10 mil para todo el país? Entonces, ahora con la Guardia Nacional es distinto, como lo acaba de decir el general Sandoval, se unen la Policía Militar, la Policía Naval, la Policía Federal y hay nueva convocatoria, se están reclutando más elementos y ya se tienen 150 coordinaciones, cerca de 80 mil elementos, y 266 coordinaciones, pero esto es ir creando la infraestructura que no teníamos, porque toda la estrategia anterior eran los operativos, no la seguridad pública, no la seguridad de los ciudadanos. Por eso estamos haciendo un esfuerzo también de coordinación con los gobiernos estatales, con los gobiernos municipales. Tenemos que atender, apoyar a gobiernos estatales, a gobiernos municipales. Ayer, por ejemplo, un motín en una cárcel de Morelos, nos piden apoyo, tenemos que ir, porque ¿con cuántos elementos cuentan en los estados, en los municipios para enfrentar, por ejemplo, este motín de más de dos mil reclusos en Morelos? Pues tenemos que ayudar, porque durante mucho tiempo no se atendió el problema de la inseguridad y de la violencia, se fingió, bueno, fue hasta escenográfico. Todo era teatral, y mostrar que se detenía un líder famoso de la delincuencia organizada, se filmaba, y todo este tipo de cosas. Nos importa más ahora garantizar la seguridad de los ciudadanos, la vida de la gente. Eso es. A ver, la compañera. Sí, ya ahorita te… pero es que habíamos dicho que mujeres y… Gracias, presidente. Reina Hider Ramírez, reportera independiente y para Pie de Página. Bueno, una pregunta es para el general. ¿Por qué? Si nos podría explicar un poquito más, ¿por qué un operativo a mediodía, que es hora en que todos los ciudadanos están en movimiento? Allí mismo lo de la Guardia Nacional, si fue un error de la Guardia Nacional el no proteger el perímetro o la parte que le tocaba, si pudieran ampliar un poquito más ahí en ese punto. Y tengo otra pregunta para usted sobre Semarnat. O de una vez se la… Sí, y para que luego le… Bueno, la otra pregunta es que en los últimos 15 días ha habido varios eventos aquí en México, el primero de ellos en Puebla, los indígenas nahuas están tratando de proteger su región para que no se instale la mina de almadenz minerales de oro y que está por darse la manifestación de impacto ambiental para el día 13 de noviembre, ese es uno. El otro que está pasando es acá con los indígenas mayas en Canchoc, que es el pueblo que están tratando de proteger. Ellos tienen una lucha de hace varios años por su territorio, porque la autoridad federal los dividió y ahorita están tratando de hacer que se les respeten sus derechos y tener una sola nación, y de hecho están emprendiendo una acción legal ya contra el gobierno federal. Y el tercer punto, que es el de los guarijíos, que usted acaba de estar allá en Sonora, usted les prometió ahora que estuvo ahí que se trataría, se les consultaría a los guarijíos en la cuestión de la presa de Bicentenario o Pilares, como se le conoce también. En este punto, presidente, usted les ofrece una consulta cuando la obra ya está al 85 por ciento de avance, cuando las autoridades estatales, el gobierno estatal a través de la Conagua, de la Comisión Estatal del Agua, de otras instituciones estatales, han estado dividiendo al pueblo para que acepten la presa. Ya llevan ocho pueblos, no es sólo de este sexenio, efectivamente es el sexenio de la gobernadora Claudia Pavlovich, pero también se inició en el sexenio de Guillermo Padrés. Y desde ya llevan 10 años los indígenas guarijíos luchando contra este punto. Usted hoy viene y les ofrece esto, pero resulta que Semarnat les está… desde hace… desde el 3 de octubre le autorizó la manifestación de impacto ambiental a la presa para que continúe con las obras. Las obras no han parado, de hecho, tuvieron un… ahora que usted estuvo ahí, pararon porque usted dijo que los iba a consultar. Entonces, ¿qué va a pasar con este punto? Y también preguntarle a usted cómo va la limpia en Semarnat, porque usted no ha nombrado a un director de Enla de Gira, que es una dependencia muy importante a nivel nacional, no hay… los que están ahorita continúan, no hay titular y son 560 conflictos medioambientales que hay en el país y que si van por el mismo rumbo, si en Puebla ya se les autorizó la… digo, si se está afectando principalmente a las comunidades indígenas, ¿cuál es la garantía que usted le está dando a los pueblos indígenas y a las comunidades para que esto no suceda y no continúe lo mismo que seguían viviendo con los otros dos gobiernos anteriores, Calderón y Peña Nieto? Sí, mira, cerca de esto último, yo le tengo plena confianza a Víctor Manuel Toledo, secretario de Medio Ambiente, él está resolviendo con justicia y protegiendo al medio ambiente, porque es una gente honesta, es un especialista, lo he dicho aquí varias veces. Creo que es de las gentes que más sabe sobre esta materia, no es como antes, que ponían un abogado, que ponían… bueno, con todo respeto a los abogados, o a un político, porque era una cuota para un partido. Eso ya no. Te invito a que conozcas la trayectoria de Víctor Manuel Toledo. Entonces, eso es una garantía, él no va a dar una autorización. Pero la mía, la presa de los guarijíos, fue el 3 de octubre y ya es su gobierno. Sí, con él. Y ahí dice que los guarijíos en la manifestación de impacto ambiental, si la leen usted o si la lee su gente, dice que los guarijíos no quisieron consulta, que están de acuerdo con lo que la empresa les está diciendo de que todo está bien. Entonces, ¿cuál fue el trabajo de Semarnat ahí, que no se verificó bien? Es más, los guarijíos ni los yaquis que están contra el gasoducto y el Acueducto de Independencia tuvieron acceso a usted en su gira, le hicieron un escenario que afina a la presa, todo el mundo aplaudiendo ahí, pero usted no se les permitió el acceso ni a los guarijíos inconformes ni a los yaquis inconformes. Pues yo no estoy de acuerdo contigo, con todo respeto y cariño, porque mira, yo voy por la carretera, o sea, cómo son mi gira, voy por la carretera y todos, que incluso hasta la estoy pidiendo que busquemos la manera de organizarnos, porque si no, no llego a los actos, porque me paran y voy escuchando a todos. O sea, todo el que me quiere ver me encuentra, todo, nada de que no los dejaron o no les permitieron. ¿Qué pasa? Pues usted, pero no, 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 recuerden que suerte de transformación para que lo deshacen a los clientes de la zona. No hay que hacer importante los clientes, no te dudarías, no, 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 no tengo que hacer un poco. Pero también hay que hacer que un cliente, no lo dispone, no. No, no hay que hacer que lo que lo le diera a los clientes, no hay que hacer, no es cierto. Quiero entregarme escritos y los escucho y se atienden, que eso es lo más importante, los asuntos. En este caso en particular hay quienes quieren y hay quienes no quieren, como en otros asuntos. Entonces, lo que se hizo fue que la Secretaría de Medio Ambiente resolvió. Y yo tengo confianza de que resolvió bien, aunque respeto también tu derecho a la duda. Eso por lo que tiene que ver con los guarijios. En el caso de los mayas tienen su derecho de manifestarse, de ver qué es lo que están demandando, atenderlos. Yo voy a ir, no este fin de semana, porque este fin de semana es Día de Muertos y vamos a no tener actividad pública, pero el próximo fin de semana voy. Voy a estar en Yucatán y en Quintana Roo y en Campeche, voy a estar, y voy a estar, por ejemplo, en Carrillo Puerto, por si quieren verme, voy a estar en Xpujil, en Campeche, cerca de Valladolid, no recuerdo ahora la comunidad. O sea, voy a hablar con los mayas. Y lo tercero, ¿qué planteaste? Es lo de los nahuas en Puebla contra la minera Almaden Minerals. Bueno, te doy un dato. Esa mía está por salir el 13 de noviembre. Sí, pero hay que tenerle confianza a Víctor Manuel Toledo. Él era asesor de los movimientos o participó con los movimientos que se oponían a las mineras en Puebla y es un hombre consecuente, no es como otros. Le tengo absoluta confianza. Pero un hombre, él no está en todo, el que está en la de gira es otra persona. Pero bueno, usted… No, pero… Sólo lea la mía de los guarijíos y se dará cuenta de que no está correcta, de que no fue una buena decisión de semar nada autorizarla. Teníamos que resolver este tema. Yo estuve allá. No fui por eso, no fui por lo de la empresa Pilares, fui a hablar con los guarijíos porque están abandonados, porque están marginados, pobres, y fui a decirles que vamos a apoyarlos. A eso fui. Yo no sabía dónde estaba ubicada la presa Pilares y resultó que al lugar donde fui, de San Bernardo, que pertenece a Álamos, ahí está la cortina de la presa, que lleva un 85 por ciento de avance, que faltan 600 millones de pesos para terminarla, y que es una presa también ver eso, que va a evitar inundaciones que año con año perjudican a miles de familias. Entonces, tiene uno que equilibrar. Desde luego, esto no significa desaparecer pueblos, que no es el caso de los guarijíos. Además, hay quienes están a favor, repito, y quienes están en contra. O sea, nadie puede hablar de guarijíos o de mayos o de yaquis como si se tratara de todos los pueblos, de toda la etnia o de toda la cultura. Ahora, en las etnias, en las culturas existen también, ojalá y esto no pasara, diferencias. Ahora que estuve en Potan, antes de llegar ahí, un cierre de carretera y el conflicto es entre los mismos pueblos, no es… Esperado por el gobierno. Sí, pero es entre ellos, lamentable completamente, porque lo que hay que buscar ahí es el diálogo y resolver los problemas, pero que te quede la tranquilidad de que nosotros no vamos a cometer ningún problema, ninguna injusticia, ninguna injusticia. Pero está justificando los medios del Estado para lograr las manifestaciones de impacto ambiental. Entonces, ¿es correcto que los engañen, que los dividan al final de cuentas para que se acepte la mía? No. Y en el caso de la presa de Pilares, es correcto, dice usted, va a provocar inundaciones. Yo creo que ahí no lo están informando bien a usted, porque no están beneficiando más a megaproyectos, a las minas que están ahí. ¿El agua realmente es para protegerlos de las inundaciones o es para favorecer a los megaproyectos que se están instalando ahí? No, es que lo de megaproyectos también tiene que ver con una concepción que se instaló durante el periodo neoliberal, que no obedece a la nueva realidad. Nosotros no tenemos nada que ver con megaproyectos, nada, absolutamente. Desde luego el tiempo lo dirá. Hay quienes piensan que es más de lo mismo. Hay grupos ambientalistas, desde luego intelectuales, orgánicos, organizaciones sociales, las llamadas no gubernamentales, que eso de no gubernamentales es relativo, o independientes, que no estaban de acuerdo. Entonces, con nosotros, con la vía que seguimos de buscar la transformación de manera pacífica, sin violencia. Entonces, triunfamos y ellos siguen pensando que somos lo mismo. Porque imagínense, si cambian, que sería un acto de honestidad reconocer que se equivocaron, si cambian se quedan sin discurso. No, acuérdense lo que decía Marcos, por ejemplo, que éramos como el huevo de la serpiente y llamaban a no votar. ¿Cuánto tiempo así? Porque o no querían la transformación o estaban pensando que se podía llevar a cabo la transformación de otra manera. Entonces, se triunfa y ahora los mismos grupos con esa inercia me ven como si yo fuese Fox, o Calderón o Peña, y eso sí calienta, o sea, con todo respeto. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Me he encontrado miembros activos de las organizaciones ambientalistas que me dicen que Sembrando Vida está destruyendo la naturaleza, que es un megaproyecto. Lo del Tren Maya, que igual es un megaproyecto que afecta el medio ambiente. Y muchos ni siquiera conocen el sureste. ¿Dónde hay más oposición al Tren Maya o dónde puede haber más oposición al Tren Maya? No saben que el Tren Maya va por la antigua vía del ferrocarril del sureste, la mayor parte de los mil 400 kilómetros, y que además estamos sembrando árboles maderables como nunca se había hecho en la historia, nunca. Ah, pero por cuestiones ideológicas o políticas quieren ponernos en el mismo papel, representando el mismo papel de los anteriores gobernantes. Y no es así, o sea, me extiendo explicando esto. Es como lo de la prensa, lo de los medios, o sea, lo mismo, afortunadamente, la verdad, si no existiesen las redes sociales, tendríamos una situación complicada, porque tenemos manera de informar. ¿Y esto qué hacemos? Están informando. Las redes sociales, aunque también las manipulan, les meten mano con los robots, me doy cuenta, por ejemplo, que bajan los ataques a nosotros, lo tengo probado, sábado y domingo, que descansan, los ataques a nosotros, porque hay asociaciones que se dedican a eso, pero aún con esas deformaciones de robots en redes sociales es mucho mayor la expresión genuina de los ciudadanos. Aquí lo vemos, aquí la mitad son medios, vamos a decir, convencionales y la otra mitad pertenecen a redes sociales. Eso no existía antes y esto ayuda mucho. Eso es por tu pregunta. Pero sobre el tema, decías algo sobre… del general, ¿no?, para el general. Sí, hice una pregunta para el general. Sobre las operaciones que se desarrollaron, ¿por qué a mediodía? Recordarán que ayer presentamos la línea de tiempo donde se establece desde el día 9 de octubre que va este equipo a estar observando y localizando al presunto delincuente, y el día 17 es cuando lo ubican a las 14 horas y ponen en ejecución todo lo que tenían proyectado, planeado para desarrollar. No es un error el que la Guardia Nacional no haya llegado al punto. Ayer también citaba yo que de la parte del círculo exterior de seguridad le correspondía a la Guardia Nacional Nacional, uno de los puntos que era en el estadio. No llega a ese sitio porque en su movimiento es agredido en un cruce ahí de avenidas, ahí se detiene, ahí responde la agresión, inclusive hay otra base de operaciones que llega a auxiliar a la Guardia Nacional. No es que haya cometido un error, sino es a consecuencia de las agresiones que se detiene y no alcanza a ocupar el sitio que tenía determinado dentro del esquema de la seguridad exterior. Y los que participan de la Guardia Nacional en la seguridad interior, esos recordarán que ayer los círculos en azul que estaban con números, esos sí son los que llegan al lugar que les correspondía y uno de ellos, el número tres, sale a cubrir un espacio que no pudo cubrir la parte de seguridad exterior. Entonces, no se considera un error. También recordarán que ese punto de la Guardia Nacional, el C, el punto C, era el único que cubría y los otros tres eran cubiertos por Sedena, por personal militar. Y de esos cuatro nada más el punto, un solo punto, el punto B, es el que sí llega al lugar, se llega al sitio que tenía considerado. Gracias. Gracias. Vámonos sobre el tema, sí. Tenemos tiempo, despacio. A ver, la compañera. Sí, ustedes dos, ustedes dos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Presidente, yo también tengo varias preguntas. Nelly San Martín de la revista Proceso. Primero, preguntarle sobre estas declaraciones del general Galván Ochoa, si usted tiene pensado tener un diálogo con estos militares inconformes, que en voz de él, él mencionó en este desayuno que él fue elegido para dar este discurso, en el que menciona que tiene una preocupación por una polarización en la sociedad, pero también menciona que los soldados tienen inquietudes y se sienten ofendidos, si va a deslegitimar esta declaración o va a escuchar a estos soldados, y también preguntarle si no hay riesgos para su gobierno, si no hay riesgos de desestabilidad para el país ante estas declaraciones. Bueno, esa como primera pregunta. La segunda, preguntarle. Ayer hizo una relatoría minuto a minuto sobre el operativo en Culiacán, pero nunca se mencionó quién fue el que ordenó este operativo. No se establece una cadena de mando. Preguntarle sobre esta situación, si nos puede dar más detalles, quién fue el que ordena este operativo, que en voz del propio secretario de Seguridad, Durazo, fue una acción precipitada. También quisiera saber, preguntarle si ya no es la estrategia de seguridad que veníamos viendo en sexenios anteriores, la de detener a los líderes de los grupos delincuenciales, entonces ¿por qué se realizó esta acción?, ¿por qué se realiza este operativo?, ¿fue por instrucciones de Washington?, ¿acaso es por esta orden de captura que se decide entonces cambiar la estrategia que usted había planteado y sí desarrollar un operativo de esta magnitud? También preguntarle si ya se investigó, si hubo filtraciones hacia el cártel de Sinaloa. Ayer se mencionaba que incluso un militar hubo un intento de soborno de tres millones de dólares, mencionó el general Sandoval ayer, y bueno, saber si hubo sobornos, si hubo filtraciones, si ya se establecieron responsabilidades y si habrá sanciones. Gracias. Bueno, son varias preguntas, pero mire, ya contesté, no es el general Galván. Gaitán, el general Gaitán, él fue subsecretario con el gobierno de Felipe Calderón. Pero más allá de eso… A ver, permíteme, ya hablaste tú, ahora contesto. Entonces, él tiene una visión de las cosas distinta a la que nosotros estamos llevando a la práctica, son estrategias distintas, nada más para recordar. Calderón declaró la guerra, de eso hay constancia, y hubieron los mayores índices de letalidad. ¿Qué significa esto? De que había más muertos que heridos y que detenidos en enfrentamientos. Y fue también cuando perdieron la vida más militares y se puede probar. Y fue cuando inventaron lo de los daños colaterales. Entonces, esa política no se va a seguir aplicando si él argumenta de que hay inconformidad al interior del Ejército por la aplicación de la nueva política es comprensible, porque durante mucho tiempo se aplicó esa política de exterminio, de represión que nosotros no vamos a llevar a cabo. ¿Saben? En ese tiempo, les doy un dato, decían los de mero arriba del Ejército, hasta mero arriba del Ejército, por allá por donde andaba este general, en las alturas, le decían a los oficiales de los operativos, ustedes hagan su trabajo y nosotros nos encargamos de los derechos humanos. Eso era lo que prevalecía. Entonces, es natural que este general y otros a lo mejor estén inconformes con la nueva política, porque es otra visión. ¿Qué le puedo decir al general? Que respeto su punto de vista, pero no lo comparto y que tiene toda la libertad para expresarse y manifestarse. Esa es tu primera pregunta. Acerca de riesgos, de fracturas en el Ejército, eso no existe y no existe porque el Ejército mexicano es un ejército leal, es un ejército surgido después de un golpe de Estado, un ejército distinto a los ejércitos de otros países, es un ejército que tiene como comandante supremo al presidente de la República. No tengo la menor desconfianza del Ejército, al contrario, cuento con el apoyo, con la lealtad del Ejército mexicano al pueblo de México. No quiero hablar más de esto, porque les comento que estoy informado de la reunión, porque el general secretario me informó en otros términos, de otra manera, lo que pasa es que por buscar la nota destacan esto como algo extraordinario, espectacular, lamentable, porque ahora resulta que un general del gobierno de Calderón del periodo de mayor represión es motivo de exaltación, un periodo de mayor represión en un periódico independiente, pero así son las cosas. Y esto me sirve también para recordarles que nosotros no tenemos boletines ni tenemos medios a nuestro servicio y que respetamos a todos los medios y la independencia que tienen los medios. Y me recuerda mucho una carta, que la voy a buscar y un día la vamos a poner aquí, un texto de Juárez aclarando una postura de Zarco. Había coincidencias, como es natural, hasta la muerte de Juárez. El mejor artículo que se escribió al día siguiente a la muerte de Juárez lo hizo Zarco, el hombre vestido de negro, el hombre siempre vestido de negro. Bueno, pero en una ocasión Juárez escribió diciendo, respeto las opiniones del señor Zarco, el presidente de México, el presidente de México, el presidente de México tiene sus opiniones. Entonces, son cosas distintas el periodismo y la política para que se entienda mejor. Pero comentabas otra cosa, ah, de lo del general. Sí, ¿quién fue el que dio la orden del operativo? Ya se explicó ayer, pero… No, no se estableció responsabilidades. Ah, no, ahora lo explicamos. No, no, no. No vamos a dejar ningún cabo suelto, porque no queremos dar pie al amarillismo, con todo respeto, ni a ninguna… ¿cómo se llaman estas series de Netflix?, para que no haya invención. A ver, cuando menos en nuestro gobierno. También haciendo referencia a la línea de tiempo del día de ayer y a lo que acabo de mencionar hace un momento, el día 9 de octubre se va a este grupo que realiza el análisis del blanco, que está obteniendo información para poder realizar el planeo posterior y la operación. Cuando el día 17 ubican al blanco, el grupo decide actuar en contra del presunto delincuente, a esa hora lanza la operación. Ellos toman la decisión porque es el momento en que pueden o ellos estiman poder llevar a buen fin la operación que tenían en desarrollo. Y también en la línea de tiempo ayer explicábamos que el Gabinete de Seguridad no tiene información. Inclusive ayer citábamos que sacamos una primera información con algunos datos que no llegaban, no con la información completa y tuvimos que trasladarnos todo el Gabinete de Seguridad a Culiacán durante la noche para poder tener la información, qué es lo que había pasado, cómo habían estado las operaciones ahí, qué había sucedido, cuáles fueron los acontecimientos. Entonces, si la orden la decide o toma la decisión, el grupo que estaba de responsable debe estar observando el blanco. En cuanto a filtraciones y los sobornos, esta parte ya forma o se integra a la investigación que se está haciendo, nosotros dimos esta información a la fiscalía y creo que le corresponderá a esta instancia realizar las investigaciones para poder determinar si existió algo, nosotros no lo sabemos. Nosotros lo que sí tenemos de información es lo que ayer yo les comentaba, que durante el desarrollo de las operaciones, ahí ustedes lo vieron ayer en el video, hay un ofrecimiento de dinero y hay una negación a eso y como respuesta a esa negación hay una amenaza al militar y hacia su familia. General, aprovechando que está ahí la otra pregunta que no me respondieron. No, pero espérate. Te vamos a responder todo. Mire, general, sin dar el nombre del que fue amenazado por la protección a su familia, sí, dé el nombre del encargado responsable del operativo en lo nacional. El jefe, el que es el comandante de este grupo de análisis de información del narcotráfico a nivel, bueno, de la Secretaría a nivel nacional, el que dirige los esfuerzos es el Teniente Coronel Verde, él es el que… ese es su apellido, él es el responsable de la generación, de la obtención de información, Teniente Coronel de Caballería, Diploma de Estado Mayor Verde se apellida, Teniente Coronel Verde, Verde, como en color verde. Él es el responsable de este grupo, él es el que maneja a las diferentes partes que constituyen esta estructura, va dirigiendo los esfuerzos, va haciendo el acopio de información, va dirigiendo a todas las partes que conforman a este grupo. Ayer mencionábamos que tiene una parte de inteligencia y una parte operativa, a él llega todos los datos y va moviendo a los diferentes efectivos para desarrollar las operaciones. General, no les tuvo que haber informado, porque ustedes estaban en Santa Lucía dando el banderazo a la construcción del aeropuerto, pero se estaba planeando y desarrollando ya este operativo. ¿Él decide hacer el operativo sin esta orden de cateo?, ¿habrá alguna sanción? Ayer también… bueno, vuelvo otra vez a la línea de tiempo. Mencioné que desde el día 9 sale el grupo a obtener la información, a generar algunos datos, desde ahí se puede decir que está en actividad. También hago referencia a lo que ayer cité, que precisamente, y fue la última parte de la presentación que hice, nuestra fiscalía se determinó un grupo que fuera a Culiacán a Canalizar todo lo que sucedió ahí desde el punto de vista jurídico y poder determinar si dentro del desarrollo de esta operación fueron infringidos reglamentos o leyes militares que implica una responsabilidad para quien lo haya hecho o no haya hecho algo dentro de lo que marca nuestra disciplina militar. Y ahí estará incluido esta parte de no informar, de no pedir autorización, de no esperar la respuesta de quien tenía que estar enterado y decidir. Entonces, eso también está sujeto a la investigación de nuestra fiscalía y los resultados de eso, lo que corresponda también se dará, o más bien todo lo que saque la fiscalía se dará, nuestra fiscalía militar se proporcionará a la Fiscalía General de la República y la parte que sea aplicable nada más dentro de la jurisdicción militar se tomarán las acciones correspondientes. Les doy el nombre completo, es coronel de caballería, perdón, había dicho teniente coronel, es coronel de caballería diplomado de Estado Mayor Juan José Verde Montes, ese es el nombre completo del jefe de este grupo de análisis de información del narcotráfico. ¿Quién ha solicitado la autorización para ya intervenir el operativo, secretario? Dentro de la escala jerárquica, dentro del escalón de mando, él está bajo el control, bajo la operación del subjefe de inteligencia, el Estado Mayor de la Defensa Nacional, que es el organismo que apoya al secretario de la Defensa Nacional, en este caso el de La Voz. Ese organismo de apoyo al secretario está conformado por el jefe de Estado Mayor y cuatro subjefaturas, una parte administrativa, una parte logística, doctrina e inteligencia. De este subjefe de inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional dependen estos grupos, este grupo de análisis de información del narcotráfico, entonces tendría que haber seguido ese canal hasta llegar, en este caso, a mi persona y obviamente yo haber hecho del conocimiento del Gabinete de Seguridad y el gabinete hacerle el conocimiento al señor presidente. Ese sería el conducto que tendría que haber llevado la información. A ver, nada más les aclaro algo que tiene que ver con esto, para terminar con proceso. Primero, fue una decisión que se toma en este grupo encargado de atender estos operativos, ya se dio el nombre del responsable. Independientemente de la investigación que se está realizando con la independencia y la autonomía que tiene la Secretaría de la Defensa, en este caso a lo que hizo referencia el general, general, nosotros le tenemos confianza a este grupo que, como se dijo ayer, venía haciendo estas operaciones de tiempo atrás. No queremos condenarlos a priori. Otra cosa muy importante para proceso. Nosotros no recibimos órdenes de Washington, porque en una de esas sale hasta en la portada de que nos instruyeron y que por eso se actuó, y reiteramos el compromiso de entregar toda la información, para que no haya especulaciones y si sale la serie de Netflix que echen a andar la imaginación, porque a veces que sacan series entrevistando a personajes que participaron. Hace poco vi una serie de Netflix sobre el asesinato de Colosio y se la pasó hablando Salinas, o sea, fue como su documental, entonces, porque todo esto tiene sus asegúnes, entonces aclarando cosas. Muy bien. Adelante. Adelante, pero vamos con la compañera también. Buenos días. Perdón, me había dado la palabra a mí. Buenos días, presidente. Son las dos. Sí, la pregunta sería para el general, por favor, si nos puede decir qué respuesta dio la fiscalía, por qué jamás llegó esta orden de cateo, que fue finalmente lo que lo llevó a detener este operativo. La segunda pregunta sería, sabemos que fue una decisión colegiada el haber liberado a Ovidio Guzmán. Sin embargo, si nos pueden precisar, ¿quién de los integrantes del Gabinete de Seguridad puso sobre la mesa primero esta propuesta, que después fue avalada y respaldada por el presidente? Y también si nos pueden precisar la hora exacta en la que fue liberado Ovidio Guzmán y en qué punto fue la liberación, si fue ahí mismo en el domicilio o en algún otro. Y también si nos pueden dar detalles de qué pasó en esas cuatro horas, porque mientras estaba todo el desastre en los puntos de Culiacán no nos dieron detalles de qué pasó con Ovidio en esas cuatro horas, por favor. Y finalmente, general, si tiene un estimado de para cuándo la fiscalía militar tendría este informe que nos dé respuesta de si hubo infracciones a la disciplina militar, por favor. Bueno, la primera parte, cuando nuestro personal está ahí, ustedes lo vieron ayer en el video que están ahí con el presunto delincuente, ya hay agresiones, ayer le explicábamos que ni siquiera y hace rato lo comenté también, ni siquiera alcanzan a ponerse en sus sitios las fuerzas, porque ya estaban agresiones en contra del personal militar. Entonces, bajo esa condición, que no teníamos todavía el proceso legal, estaba habiendo las agresiones, había ya personal militar retenido ayer, lo mencionamos en esta escala de tiempos. Entonces, ya se veía un poco falto de seguir el proceso legal, inclusive aquí citábamos déjenme ver una lámina en donde casi son las mismas horas en las que está la presentación del informe de investigación a las 15.50 horas y a las 15.50 a la misma hora en Culiacán se están iniciando las agresiones. Entonces, en base en eso, en lo que se estaba viviendo, en lo que nos estaban informando de la situación y como todavía no teníamos la parte de complemento para el proceso legal, pues decidimos retirar al personal, retirar las fuerzas, de ahí no teníamos todavía todo completo y se estaba presentando toda esta situación en donde se ponía en riesgo a la sociedad, donde ayer mencionábamos había amenazas al actuar en contra de la sociedad y todo lo que ya nos habían informado, el ataque a la unidad habitacional. Entonces, eso es lo que de manera colegiada se analiza en el Gabinete de Seguridad y decidimos retirar las fuerzas. No hay… o más bien usted mencionaba sobre la hora exacta donde se retira la fuerza, ayer lo citamos en la línea de tiempo, aquí voy a checar, a las 18.49 por decisión colegiada del Consejo del Gabinete de Seguridad se ordena dar fin a la operación, cesando todo lo que se estaba presentando en la ciudad. Entonces, 18.49 se toma la decisión, se les transmite a la gente que estaba ahí en la operación y en ese momento se retira la fuerza, se retira la fuerza, dejan de estar ahí en el lugar donde estaban posicionados, dejan al presunto delincuente ahí en el punto, nunca es movido de ahí, se retira y todo el escalón ese que teníamos alrededor de la casa que estaba bajo vigilancia, todo eso se empieza a retirar hacia el cuartel militar. No es… esa es la forma en que sucede. Bueno, la decisión ya la expliqué, es en base a lo que estábamos recibiendo de información entre todos, todo el gabinete estábamos analizando cuáles eran los riesgos que se estaban presentando, cuáles eran las condiciones que estaba viviendo la sociedad, la operación, lo que pudiese haber presentado si continuábamos con toda la acción que llevaba el personal militar. Y bueno, ahí en ese análisis entre todos se determina, bueno, hay que retirar al personal que está realizando esta operación ahí en el punto. Y de reparto de la fiscalía, ¿qué se argumentó? Entiendo que sí empezó la agresión a la par de que se estaba acá presentando el informe y esperando la orden de cateo, pero ¿qué dijo la fiscalía? O sea, no puede ser que no se sepa por qué no salió ese documento que se requería. Bueno, eso será parte de lo que tenga bajo su responsabilidad la fiscalía, la investigación y poder determinar lo que obtengan de datos. Eso no lo tengo yo de información y yo creo que es un proceso que tiene que seguir para poder deslindar las responsabilidades de las diferentes áreas que tuvieron que ver con esto. Al igual que, como ya mencioné, nuestra fiscalía militar está haciendo su investigación para poder determinar si nuestro personal desde el punto de vista o desde la jurisdicción militar militar tiene alguna responsabilidad y tendrá que ser castigado en base a lo que la propia fiscalía realice, su investigación, su determinación de los hechos y ya esperaremos el resultado de ello. ¿Y sabe más o menos cuánto tardan estas investigaciones de la Fiscalía Militar? No, no tengo todavía. Nosotros también nos manejamos de la misma forma. El fiscal militar es, aunque sea militar, la estructura es una estructura militar, pero también tiene su autonomía para el desarrollo de sus trabajos. No puede en este caso el alto mando del Ejército o cualquiera de los mandos militares tener injerencia en el desarrollo de las investigaciones que realiza la fiscalía, también tiene su propia autonomía y realiza sus trabajos, sus investigaciones de acuerdo a sus tiempos. Gracias, general. Además, mañana le seguimos. O sea, espérense, miren todo, nada más que aquí vamos a ir aclarando punto por punto. Por ejemplo, qué bueno que la compañera hace esta pregunta, o sea, ¿cómo lo soltaron?, ¿cuándo lo soltaron?, ¿a el presunto delincuente?, aquí acaba de aclarar el general, como fue y desde ayer también lo dijo, que se retiran por eso, pero ahora se retiran, ya se van. ¿Qué manejaron los medios sobre esto?, que se había… digo, porque estos son mensajes de ida y vuelta, espérate, 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 la comunicación, sí, sí, pero ahorita ahora toda la información. Pero como es mensaje de ida y vuelta, aquí pues vamos también. No tienen por ahí las ocho columnas, la foto sin poner el periódico, o sea, sin poner la cabeza del periódico, por respeto. A ver si tienen la foto. Permítame. Igual un canal canal de televisión, famosísimo. O sea, porque aquí estamos dando una versión de que se da la orden y se retiran, así es, y ya. Pero la versión que se difundió en algunos medios es de que se le disfrazó, se le puso uniforme y se le puso uniforme, que se le puso uniforme. Siendo equitativos, no, es una responsabilidad que nosotros asumimos, nosotros la asumimos, ya estamos informando como nunca se había hecho y dejamos manifiesto que nos importaba más la vida que nunca, porque jamás se había actuado así, poniendo por delante el interés de las personas. Entonces, no fue así el comportamiento, sigue sin ser así el comportamiento de los medios, que actúan no en representación de los ciudadanos, desde luego no todos, no vamos a generalizar, sino que actúan en función de intereses… Sí, ahora yo te contesto, te contesto todo, lo que tú quieras, no te preocupes, que actúan en función de intereses creados. Entonces, a ver, ¿tu pregunta cuál es? Miren, pero quítenla. Señor presidente, estoy de acuerdo con esto, que es una información que salta al momento, pero del gobierno no había información. Es que esto es importante destacarlo, porque ya basta de la manipulación, claro que vamos a garantizar las libertades, hasta el exceso, pero también no se puede estar apostando a la manipulación. Miren, fue disfrazado con uniforme militar para su entrega. Y esto, ¿qué dice abajo? Integrantes del Gabinete de Seguridad Federal informaron que a Ovidio Guzmán se le vistió con ropa castrense y un brazalete del Plan DN-III, se le cubrió el rostro a medias y se le subió a una camioneta. Ya se aclaró ayer que es un militar con un brazalete, sí, del Plan DN-III por las pipas que detuvieron en Costa Rica, en la caseta, a la entrada de Culiacán. Entonces, desde el punto de vista presidente, ¿se trata de desestabilizar a México con lo de Culiacán? No, 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 nada más es que se aprovechan ciertas circunstancias para desatar ataques, ataques al gobierno y eso, repito, es legítimo. Nada más que así como se publican estas cosas nosotros tenemos el derecho de dar a conocer nuestra opinión, que es lo que estoy haciendo. O sea, no es para ofender a nadie, es que es diálogo circular. La misma foto que usted está poniendo y me llegó por redes sociales y los narcotraficantes estaban pasando esto. Esa era la información falsa que se estaba dando, pero ustedes no estaban dando nada de información hasta hoy. Y esta aclaración es dos semanas después, esta aclaración es dos semanas después. No estamos peleando contra ustedes, estamos informando porque es nuestro deber a la sociedad. Yo aquí les enseño la foto, la misma foto. Y así nos pudo haber llegado a miles. Sí, llegó, pero esta fue el día siguiente, el mismo día. Y nosotros el mismo día informamos. No. No. Sí, ¿cómo no? Eso no. Ah, no, 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 no. Oigan, espérenme, esto fueron cuatro horas. O sea, esto empezó a las tres, permíteme, permíteme, a las tres de la tarde empieza esto. ¿A qué hora salen ustedes en la conferencia? 19.30. 19.30, 7.30, lee el secretario un comunicado. ¿Mande? Sí, pero lo más importante, lo que más nos interesaba, lo que más nos interesaba de todo dar a conocer que se detenían las operaciones porque estaba en riesgo la vida de la gente, es. A mí… Miren, hasta les voy a comentar algo. ¿Saben cuándo me enteré de que era falsa la foto antier en la mañana, porque cuando la mostraron así, cuando la mostraron así, no le di importancia. Y les voy a decir por qué no le di importancia, porque llegué a pensar que si se había hecho eso para salvarle la vida a él y salvarle la vida a mucha gente, se había actuado bien, porque lo más importante era la vida de la gente, no le di importancia. Pero cuando me entero, cuando se presenta el informe, la relatoría, me muestran las fotos y resulta que es falsa. Entonces, ¿qué era lo primero?, ¿qué era lo que se tenía que evitar? Entonces, fíjense, son lógicas distintas. Ustedes buscando la noticia, la nota y buscando, sí, sí, información, información y además precisa, sin ninguna equivocación. Y nosotros… Tampoco era preciso, señor. No, 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 ya se acordó, ya se dijo, él lo reconoció. Él lo reconoció, pero yo lo que quiero decirles es, son lógicas distintas. A nosotros lo que nos importaba era que se salvaran las vidas y por eso la primera información, más que de los detalles, lo que nos importaba era el mensaje de que se paraba el operativo. ¿Entonces es justificar el operativo, presidente? Una pregunta, yo tengo una pregunta. A ver, presidente, espérame. No, 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 no se tenían todos los elementos. Presidente, es insostenible esa acción de que a las ocho y media de la noche el secretario no sabía lo que ocurría. El secretario dijo textualmente, presidente, se encontraban realizando un patrullaje de rutina en el fraccionamiento Tres Ríos cuando fueron agredidos desde una vivienda. Es insostenible esa mentira, presidente. No, pero eso ya él mismo lo aclaró, lo hemos aclarado, no se tenían todos los elementos, esto fue saliendo poco a poco hasta que se conocieron cuáles fueron los hechos. La diferencia de lo que estamos haciendo ahora y lo que se hacía antes es que antes era mentira sobre mentira y se seguían. Y nosotros tenemos aquí el valor de decir nos equivocamos y se rectificó. Y lo más importante de todo, eso no lo van a reconocer nuestros adversarios y sus voceros y mucho menos de los que tienen mentalidad autoritaria. Lo más importante de todo es que se puso por delante la vida de las personas, se cuidó a la gente, se evitó una masacre. Entonces, eso resulta que no es importante, lo importante es… ¿Quién le mintió al secretario Durazo? Él tenía esa información originalmente, esa fue la que recibieron… ¿Quién le mintió, presidente? Con todo respeto, ¿quién le mintió al secretario para que saliera a dar ese informe? Eso fue lo que se dijo en el gabinete cuando estaban reunidos, así fue, ¿no? Pero a ver, a ver, primeramente el hecho de que no haya habido información no justifica la difusión de información equivocada como correcta. Ese día, al siguiente día en la mañana, rectificamos la información que habíamos dado el día anterior. Deben ustedes entender en buen plan que en ese momento no estábamos pensando en la información sino en la esencia de la decisión que debíamos de tomar para salvar vidas, para no incrementar los niveles de tensión que ya había entre la población y regreso, evitar enfrentamientos y muerte. Recibimos la información de los propios responsables del operativo que muy probablemente estaban también con la misma preocupación nuestra y en ese momento nos proporcionan esa información información y es la que compartimos. Pero, como decía el señor presidente, lo importante es que estábamos construyendo la decisión adecuada. Y para el compañero de los medios, con todo respeto, una cosa es dar una información que no es correcta porque no se tiene correcta y otra muy distinta es tener la intención de mentir, que nunca existió ni existirá en el gabinete, porque además no tenemos necesidad de hacerlo, no estamos protegiendo absolutamente a nadie. Consecuentemente, cuando recibimos información corregida y corroborada, que ese es otro tema, la corregimos o la expresamos, la damos a conocer al siguiente día. ¿Qué pasa a las 15.17 cuando le tienen a Ovidio Guzmán, llegan estas fuerzas especiales? ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no mañana volvemos a poner la línea del tiempo? ¿Qué pasa a las 15.17 cuando lo detienen y en qué momento? Lo que no se entienda es esta línea del tiempo y para no volar la nota, el asunto es este. Lo detienen a Ovidio Guzmán es la parte de estas imágenes que nos presentan ayer ustedes, o lo acompañan, o llegan o se presentan las fuerzas federales. Aquí hay dos preguntas. ¿Qué pasó después? ¿Ahí se quedaron en ese domicilio? Ovidio Guzmán fue a algún cuartel militar, fue a una oficina del Ministerio Público, se quedan ahí, lo detienen y entonces ya se acaba y otra parte que hay más y que no se entiende. Pero eso ya se dijo, o sea, al momento que se detiene la operación se retiran y ya se quedan ellos. ¿Entonces a qué hora se retiraron? ¿Eh? ¿Entonces a qué hora se retiraron? Ya se dijo ayer, mañana se vuelve a poner. ¿Y entonces quién llevó a cabo esa negociación? ¿Cuál pieza del cártel de Sinaloa negocia con las fuerzas federales? Ninguna, ninguna. Pero si Azteca quiere poner eso, que lo ponga… No, presidente, no es un asunto de televisión azteca ni mucho menos un asunto de hechos, es un asunto mío y perdón la duda. De veras, con todo respeto, son asuntos muy serios que requieren responsabilidad y no se puede por el amarillismo poner en tela de juicio una acción tan importante que es un parteaguas, en lo que era una política autoritaria que nunca fue cuestionada por los medios, con honrosas excepciones, que fue aplaudida por los medios, una política que desató la violencia en México porque se declaró una guerra y causó miles de muertos y convirtió a México en un cementerio, eso era lo de que es la guerra y se declaró la guerra, pero no se declaró un asunto. ¿Cuál es la guerra? ¿Cuál es la guerra? Que no es la guerra. ¿Cuál es la guerra? La guerra es la guerra, pero la guerra es la guerra. Entonces, ya es tiempo también, incluso aún con este diálogo tan importante, esta polémica, a pensar en el interés general y a una ética que debe de existir en el manejo de la información, que es fundamental, pero no impuesta, los medios se deben de regular con los medios y en este caso tiene que ser la sociedad, tienen que ser los ciudadanos. Por eso esta información es importante, porque ya basta de amarillismo, de espectacularidad y de querer poner siempre, eso era cuando las autoridades no tenían, reitero, cuando no había autoridad moral, que eran corruptos, entonces se los sentaban en la silla de los acusados. No, ya no, ya no es así. Y esta imagen que difunde la jornada en primera plana de este militar retenido, ¿la difunde el cártel de Sinaloa? ¿El cártel de Sinaloa difunde la imagen de este militar retenido? No sabemos quién. Lo único que podemos decir es que ellos van detenidos, ellos están detenidos y eso se dijo ayer. Sí, ayer se dijo, nada más esa duda es ¿esa imagen la filtró el cártel de Sinaloa o no tenemos la información? Se entiende que… o la dieron a conocer ellos y la interpretación que se les dio en los medios, no en todos, pero en algunos medios, pero esto es un indicador de cómo estuvieron y cómo siguen estando los medios en este asunto y en general. Miren por qué es interesante esto, o sea, hacer la reflexión entre todos y analizar lo que está sucediendo. Antes del golpe militar, antes de que se asesinara al presidente Madero y al presidente Pino Suárez, al vicepresidente José María Pino Suárez, se creó un ambiente. Nunca la prensa, después de haber sido una prensa sometida, abyecta, rastrera durante el porfiriato, al triunfo del movimiento maderista se desatan en contra de Madero. Todos, 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 en general. De ahí viene lo de la prensa fifí, de ahí surgió una frase fuertísima que la voy a decir, la voy a decir, porque todo esto ayuda, o sea, esto es parte de la transformación que queremos para el país. Y hay que aprender de la maestra de la vida, que es la historia, eso decía Cicerón. ¿Taben qué llegó a decir Gustavo Madero? Dice, le muerden la mano, ¿a quién les quitó el bozal? Eso no se lo perdonaron nunca, por eso se ensañaron en él, primero en Gustavo Madero y luego en su hermano. Yo no quiero que nunca jamás vuelva a suceder eso. Esa es de las historias más vergonzosas del periodismo y de la política en México. Entonces, vamos viendo y que cada quien asuma su responsabilidad, pero nada de que nada más va a haber mensaje en un sentido. No, afortunadamente, aun cuando entre nosotros podamos apasionarnos, ahora los ciudadanos gozan de una gran sensatez y serenidad, ya lo hemos dicho. Lo que más tenemos ahora es conciencia ciudadana, como nunca. Y existen los medios, los otros medios, los no convencionales, las redes sociales, pero es muy bueno el tema. Mañana vamos a volver a poner la línea del tiempo para volver a aclarar y toda la información que se requiera, sin ocultar absolutamente nada, porque no tenemos nada que ocultar. Toda la información se va a entregar, porque tenemos nuestra conciencia tranquila. ¿Hay video sobre el retiro del ejército en el momento de… Si existe video, si existe se les va a pasar mañana, todo lo que exista. ¿Se va a su casa, cierra la puerta y el ejército se retira? Si hay video, si hay información se les entrega. Pero está descartado que haya el video, ¿no? ¿Mande? Está descartado que haya el video, ¿no?, se manejaba desde viernes. No, no descartemos nada, todo se revisa, o sea, nosotros no nos vamos a quedar con una versión, o sea, no vamos a caer en la autocomplacencia, tenemos que tener capacidad para rectificar, eso es parte esencial de la política. O sea, nosotros no vamos a caer en la alcuna de las empresas de la ciudad, el gobierno de la Presidenta, la alcuna de la Ciudad, el gobierno de la Ciudad, la alcuna de los habitantes, el gobierno de la Ciudad y la Ciudad, la alcuna de las empresas de la Ciudad, las empresas de la Ciudad, los jóvenes de los que tienen que mantener la libertad, el gobierno de la Ciudad. Bueno, hacía falta esto, todo. Si les estoy diciendo que no va a quedar nada para Netflix, ni para las notas o reportajes, no hay cosa peor que sea uno señalado como deshonesto, eso es lo peor que puede haber, o sea, yo creo que eso es peor que ser señalado como corrupto, porque la corrupción es robar dinero y la deshonestidad es, además de robar dinero, ser incongruente. Entonces, tenemos que ser honestos y decir todo. Entonces, nos vemos mañana, si les parece. Gracias, jóvenes.